Si usted, mi querido amigo, es usuario asiduo de WhatsApp y le encanta planear sus encuentros a través de esta aplicación, pero le toca invitar a sus amigos uno por uno y repetirles a todos la misma carreta por aparte, le tengo la solución. Con el DatoTik de hoy aprenderán cómo crear un grupo de chat y además cómo salirse de él sin que los demás se den cuenta. Para crear un grupo, ingresen a la aplicación y en la parte derecha superior encuentran la pestaña Crear Grupo. Lo primero que deben hacer es poner un asunto. Si no lo hacen, no es posible pasar a la siguiente fase. Si lo desean, pueden agregar una foto. El siguiente paso es Añadir Participantes. Si lo prefieren, pueden escribir el nombre o lo buscan dando clic en el signo Más. Adicionan la cantidad de personas que quieren en su grupo y dan clic en la pestaña que dice Crear. Y si el grupo se puso intenso, pero le da pena salirse porque se van a enterar, les tengo un truco. Ingresen al grupo y pulsen en la parte de arriba donde aparecen el nombre y los integrantes. Automáticamente quedarán en el menú del grupo. Ahora, vayan a la parte que dice Silencio. Hay tres posibilidades. Ocho horas, una semana o un día. Durante ese tiempo dejarán de recibir las notificaciones del grupo, pero podrán seguir leyendo las conversaciones cuando lo deseen y participar en el grupo igual que antes. Si quieres conocer más datos TIC, te invitamos a descargar nuestras aplicaciones de Canal 13 y Aldea TIC, disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canal13.co y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Adiós.